Paranormal Activity J.S.C.O.R.T. Diego 2024 Droga de síntesis, paranormal activities Running the street entre yonkis y divinities El cielo azul, el alma gris, ya no soy como antes Alteramos el matiz sin cambiar los contrastes Las líricas como rector en mi Darknet Que codifica cada palabra sobre este drumless No lo ves, lo tienes delante Skynet Van a despertar las gárgolas de Chartres Sueño que me aducen como a Malder, bro Conexiones telepáticas desde la nave Figuras geométricas representando los fractales Como el agua al congelarse formando cristales El símbolo de Osiris son circuitos toroidales Las universidades imparten banalidades La era de la esclavitud con libertades Donde todo se basa en las faltas leves o graves Yo, atento a las señales bro Te estamos avisando para morir de pie o seguir de rodillas Luchando, esperando un error para vivir perdonando No se merecen ni ese aire que están respirando Atento a las señales bro Te estamos avisando Para morir de pie o seguir de rodillas Luchando, esperando un error para vivir perdonando No se merecen ni ese aire que están respirando Me inspiro cuando aspiro Pero aspiro a no más tiros Dos pájaros de un tiro Yo me llevo el nido Voy con Kevlar en el corazón Joven de Niro Recogiendo el fruto de las noches que deliro Primo rompe el wisdom Follow the wisdom El sistema solo propaga el oscurantismo Millones de personas muriendo de inanición Y la religión lucrándose de Jesucristo Interpretamos los signos No lo aprendes en los libros Busco elevar la baja frecuencia con la que vibro Mientras lidio con el ángel y el demonio Entre el amor y el odio Buscando el equilibrio Otra sátira de Diego con Josillo Te estamos avisando Te lo dice el estribillo El oro de más valor no es amarillo Urracas tras el brillo Aprieta el gatillo Atento a las señales bro Te estamos avisando Para morir de pie o seguir de rodillas luchando No se merecen ni ese aire que están respirando Esperando un error para vivir perdonando Atento a las señales bro Te estamos avisando Para morir de pie o seguir de rodillas luchando No se merecen ni ese aire que están respirando Esperando un error para vivir perdonando Otra sátira de Diego con Josillo Te estamos avisando No muy sordo Eh Hace diez años lo teníamos escrito Ahora lo estáis limpiendo Paranormal Activity J.J. Scorpt J. Y. G. Scorpt J. Y. T. J. Y. T. ¡Suscríbete al canal!